El video inicia con una plática tranquila entre un policía y una madre de familia con sus dos hijos, pero de repente En segundos se escucha otra ráfaga Sin dudarlo el oficial toma su arma larga y la situación escala de forma dramática El oficial corre y atraviesa el estacionamiento hasta las tiendas Agitado mientras los disparos siguen, pide apoyo Ya con las detonaciones de cerca, el uniformado acciona su arma en repetidas ocasiones Y así, tres minutos después de los primeros disparos, el oficial neutraliza el tirador El video corporal revelado hoy, previamente editado por el departamento de policía de Allen Es el del primer oficial que respondió al tiroteo masivo en el centro comercial de esa ciudad en Texas El pasado 6 de mayo, donde nueve personas incluyendo el tirador murieron La forma que él procesó, la forma que llamó la estación, la forma que él consiguió su arma Y la forma que en su movimiento al tiro fue rápido, lo hizo perfecto Como parte de la investigación, la fiscalía del condado Colleen y los Texas Rangers Presentaron el video corporal a un gran jurado que determinó que el uso de fuerza Por parte del departamento de policía de Allen, fue justificado bajo la ley de Texas Según la organización Gun Violence Archive, durante el 2023 Ya se contabilizan al menos 332 tiroteos masivos en Estados Unidos Francisco Fajardo, Noticias Telemundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!